Cazuela de garbanzos, la peronita express. Ingredientes 250 gramos de garbanzos previamente remojados y pelados, media pechuga de pollo, una zanahoria picada en rodajas, dos puñados de vainitas picadas, dos tomates y medio, una cebolla mediana picada, dos dientes de ajos picados finamente, un tallo pequeño de apio picado, sal, pimienta, caldo de pollo. Echamos el garbanzo previamente lavado, remojado un día antes y pelado por 10 minutos en olla a presión. Luego en otra olla calentamos el aceite y sofreímos el pollo. Acá mezclamos, agregamos la cebolla, seguimos mezclando, añado el ajo, mezclo, dejo cocinar unos minutitos, por otro lado licúo los tomates con un poco de agua. Luego ya licuado, lo pongo en el aderezo, añado las zanahorias en rodajas, las vainitas picadas, mezclo, y añado pimienta, sal. Tiene que cubrir más o menos todos los ingredientes, y dejo cocinar unos 10 minutos. Por otro lado, acá los garbanzos ya están, los escurro, y los pongo en el aderezo. Transcurrían los 10 minutos, conjunto con el apio. Añado agua si fuera necesario, y dejo cocinar unos 5 minutos, o bueno, hasta que la zanahoria y la vainita esté cocida. Y ya está. Ahora sí, a comer. Hola amigas de YouTube, es a la Jill. Ahora voy a probar, miren, esta es cazuela de garbanzos, espero que les guste la receta. Esta es una receta media like, recomendada, me imagino, para la gente que va al gimnasio. Como ahora yo estoy yendo al gimnasio, ya pues me hice una cazuela de garbanzos. Ya bueno amigos, espero que les guste, voy a probar. Amigos, conmigo será hasta la próxima, y nos vemos por las redes sociales. Chao.